hola amigos cómo están espero que todos estén muy muy bien el día de hoy vamos a probar esta tebox modelo TOX 3 que tiene android y que además tiene el procesador Amlogic S905X4 así que vamos a hacerle todas las pruebas posibles a esta nueva tebox bienvenidos como te comentaba este tebox es el modelo TOX 3 que tiene el procesador Amlogic S905X4 es un ARM Cortex A55 es un Quad-Core este modelo tiene 4 GB de memoria RAM y tiene 32 GB de almacenamiento interno vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí en la caja una vez que recibas el producto en caso te interese comprarlo vamos a recibir primero un manual para el tebox en donde vamos a poder ver algunas características básicas como la conexión a internet esto lo puedes revisar con más calma tenemos también por acá el tebox modelo TOX 3 vamos a revisarlo rápidamente en donde vamos a encontrar diferentes puertos que nos facilitan para conectar diferentes accesorios comenzando por este lado vas a ver que tenemos una entrada para una antena que luego lo vamos a revisar tenemos también por aquí el conector para la energía la conexión HDMI el puerto RJ45 para un cable de red tenemos también un puerto USB 2.0 que también va a funcionar como OTG también tenemos un puerto USB 3.0 y un lector de tarjetas por la parte de enfrente vamos a tener un panel donde vamos a poder ver todo lo que se está reproduciendo o todo lo que está pasando aquí en el tebox y por la parte de enfrente TOX 3 el modelo de este tebox y finalmente por la parte de abajo vas a ver que hay una pequeña entrada para poder resetear el tebox y en el caso de que sepas algo de programación también vas a poder hacer más funciones con este botón también va a incluir más accesorios como los que vas a ver por aquí tenemos un cable HDMI que tiene un metro de largo para que sea más cómodo conectarlo hacia el televisor vamos a tener también un pequeño control genérico para poder encender y apagar el tebox aunque no vamos a poder tener control de el televisor así que solamente nos serviría para poder ejecutar algunas funciones dentro del mismo tebox tenemos también el cargador para el tebox un cargador genérico de 2 amperios 5 voltios y por último tenemos una pequeña antena para el tebox para así mejorar la conexión de internet y ya lo he probado y la verdad que si ayuda bastante a que el tebox tenga una mejor cobertura una mejor recepción de las señales wifi me llama la atención saber qué es lo que vamos a tener por dentro así que lo voy a desarmar ya lo he desarmado como vas a ver aquí tenemos los pequeños chips que son cada módulo de un giga de memoria ram ddr4 también vamos a tener este pequeño botón que va a servir para hacer el reseteo del tebox tenemos también los cables que van a llevar hacia el chip que va a servir para la conexión wifi y para la conexión bluetooth que está aquí y como te decía hace un rato también tenemos el conector para la antena que va a servir para amplificar la calidad de recepción de la señal y ahora que ya no tiene la carcasa encima vas a poder ver a más detalle el conector para la energía aquí tenemos el puerto hdmi aquí está el puerto para la conexión rj45 por aquí tenemos los puertos usb 2.0 usb 3.0 el conector para poder conectar las tarjetas de memorias micro sd por aquí tenemos el sensor infrarrojo para poder utilizar el control remoto que ya viene incluido en la caja por la parte de enfrente vamos a tener el pequeño panel led para ver todo lo que está pasando en la tebox tenemos también por aquí un pequeño led de notificaciones y por la parte de arriba tenemos la refrigeración pasiva como te das cuenta es un pequeño bloque de aluminio lo que ayuda a disipar el calor por aquí tenemos los otros chips de la memoria ram 4 por la parte de arriba y 4 por la parte de atrás pero este pequeño disipador lo está tapando y debajo de este disipador está el procesador no lo puedo sacar porque está un poco duro y no tengo la el pegamento para volverlo a pegar así que debajo va a estar el procesador y finalmente por este lado de aquí va a estar la memoria de 32 gigas emmc de la marca bwin como estás dando cuenta está soldado a la placa como son la gran mayoría de tabletas y teléfonos ahora que ya conoces el tebox por dentro voy a taparlo y voy a hacerle más pruebas así que nos vemos en el televisor y aquí tenemos el tebox que ya está conectado a través del puerto hdmi hacia el televisor este es el control remoto que viene incluido en la caja pero yo no voy a utilizar este control como es un tebox que tiene android yo voy a utilizar este control remoto modelo g10 que tiene puntero y para que el control remoto funcione hay que conectar su receptor inalámbrico que va a ir conectado hacia cualquier puerto usb de el tebox conectamos de esta manera y una vez que ya está conectado el receptor funciona automáticamente sin configurar nada y como vas a ver ahí en la pantalla ya está funcionando y listo ahora sí vamos a acomodarnos para continuar con la revisión y listo aquí lo tenemos esta es la interfaz de este tebox modelo TOX 3 vamos a ingresar aquí en la configuración aquí en settings como vas a ver en el lado derecho ya tengo configurada la red wifi lo bueno de este tebox es que capta señales tanto de 2.4 GHz como de 5 GHz vamos a revisar todas las configuraciones de manera bien rápida vamos a ingresar aquí a las preferencias del dispositivo como van a ver en acerca de tenemos la el nombre del dispositivo TOX 3 dudo que el sistema operativo de este producto se pueda actualizar por el momento tenemos android 11 como vas a ver por aquí abajo versión de android versión 11 aquí lo tenemos versión de firmware el nivel de parche de seguridad que está hasta el 1 de octubre del año pasado aquí está el número de compilación vamos a ver más atrás tenemos la fecha y la hora el idioma tiene múltiples idiomas así que vas a poder elegir cualquiera de los idiomas que más te interese utilizar tenemos por aquí abajo las entradas y dispositivos como vas a ver la habilitación para hdmi sec lo malo es que aunque este modo está habilitado no funciona para poder apagar o encender utilizando únicamente el control remoto en el caso de que quieras apagar o encender tu tebox a través de este control remoto vas a tener que utilizar el control de tu televisor también tenemos una opción llamada botón manager esta aplicación lo que hace es asignar una nueva función de lo que ya viene por defecto en cada uno de los controles con el que vienen los tebox de esta manera vas a asignarle otras funciones u otras aplicaciones al momento de presionar cada uno de los botones de el control remoto vamos a salir de aquí y finalmente tenemos la opción de mouse esta función es bastante interesante porque te permite tener por ejemplo el puntero de el mouse más grande de lo que viene por defecto este es el tamaño normal y si es que marcó esta función todo se hace más grande esto me sirve para poder explicarle por ejemplo en los tutoriales más abajo tenemos la función de limitar el tiempo en el que este mouse o en el que este puntero permanece ahí en pantalla si es que yo marcó esta función tras unos cuantos segundos de no utilizar el puntero se desaparece probamos 1 2 3 4 5 y desapareció lo que interesa bastante es que este tebox es de los pocos que tienen la función de poder cambiar la velocidad en cómo se mueve este puntero por ejemplo si es que yo lo dejo a un nivel de 6 al mínimo movimiento que yo haga esto se mueve al mínimo movimiento esto se mueve y si es que yo comienzo a reducir la velocidad te das cuenta que estoy moviendo muchísimo el puntero pero la velocidad comienza a reducir listo ya lo dejado al mínimo y de esta manera para que así tenga que mover mucho el mouse para que si el cursor también se pueda mover pero debes tener en cuenta que en el caso de que no tengas este control remoto con puntero vas a tener que habilitar la función puntero de el mismo control remoto que es este botoncito que parece un mouse habilitas el puntero y así vas a poder moverte por algunas aplicaciones recuerda que la velocidad de este puntero lo puedes cambiar dentro del mismo sistema tenemos también más atrás tenemos la función de pantalla y sonido en el que podemos configurar la resolución de pantalla el color y muchas más funciones por defecto la resolución en este televisor 4k también lo detecta de este tamaño 4k a 60 hertz vamos más atrás tenemos más funciones de configuración de resolución tenemos la función de color en el que podemos activar hdr también tenemos la opción de posición para cambiar la posición de la pantalla tenemos por abajo la el modo de orientación que es raro también ver en estos tebox porque generalmente esto no aparece de todas formas esto nos permite cambiar por ejemplo en el modo horizontal en el modo vertical o incluso poder cambiar en una orientación del lado invertido como no necesitamos esta función lo podemos cambiar en lo podemos dejar en el modo horizontal en el que viene por defecto tenemos la tasa de cuadros en este caso está apagado pero podemos encenderlo para que si esto se adapte a nuestra pantalla vamos a volver atrás también tenemos la opción de sonido en el que podemos configurar también unas opciones avanzadas y si es que tu televisor es compatible con dolby digital dolby digital plus dts o dolby true hd lo puedes habilitar en este caso están habidadas por defecto más abajo tenemos la función de interfase en donde podemos cambiar qué es lo que se va a mostrar en nuestro tebox fíjate por la parte de abajo y por la parte de arriba en la primera opción si es que yo desactivo las notificaciones el panel de arriba se desaparece y si es que desactivo el panel de navegación el panel de abajo también se va a desaparecer en el caso de que los mantengas marcados y utilices uno de estos controles con puntero te va a ser de mucha ayuda para que así puedas manipular mejor la interfase de el tebox porque vas a ver que primero podemos minimizar todo como si fuera una tableta podemos ingresar a las aplicaciones recientes como lo hacemos en una tableta o teléfono podemos subir y bajar el volumen en el caso de que el televisor sea compatible en mi caso no puedo y podemos minimizar todo nuevamente eso en el caso del panel de abajo en el panel aparentemente táctil del panel de abajo y por la parte de arriba puedo deslizar el panel de notificaciones tal cual lo hacemos en una tableta o teléfono esto ayuda mucho también a poder personalizar un poco el tebox con las funciones que estás viendo ahí en pantalla por ejemplo ver o habilitar la red bluetooth el modo avión habilitar el modo avión compartir internet parece que tuviera una versión de tableta pero adaptada a un tebox incluso podemos compartir la pantalla de este tebox hacia un monitor que sea compatible con cast como está viendo ahí la función de la función de transmitir pantalla y en el caso de que aparezca alguna notificación por aquí también lo vas a poder ver únicamente se es como si estuviéramos deslizando de arriba abajo con nuestro dedo ves ahí está la hora y por el lado derecho está la señal wifi únicamente deslizamos y ahí va a aparecer este menú bastante útil otra función también bastante útil de este menú es que podemos tener dos aplicaciones a la vez vamos a ingresar aquí en el menú de aplicaciones recientes voy a tocar el icono de google chrome y vas a ver que tenemos la función de pantalla dividida y si es que aquí actualizó la página la el contenido se va a adaptar al tamaño nuevo en el que está ahora la página como ves ya tenemos colocado el nuevo tamaño y todo se va a adaptar y como ves también podemos tener las dos pantallas abiertas de esta manera puedes ver vídeos en un lado y del otro lado puedes estar leyendo alguna página web o viendo alguno que otro contenido y si es que mantenemos presionar el cursor desde el medio de las ventanas vamos a poder cambiar ese tamaño la verdad que sí es bastante útil y si es que lo lanzamos hacia un lado la pantalla va a retomar el tamaño original también tenemos la función para monitorear el hardware hay muchas funciones que puedes habilitar ya las ves ahí en pantalla para ver la frecuencia del cpu para ver la frecuencia de la memoria ram hay bastantes cosas que ver por aquí tenemos más abajo en la pantalla principal en donde vamos a poder cambiar el launcher por defecto viene incluido el launcher de talks pero también puedes cambiarlo por ejemplo a este launcher de android vamos a seleccionarlo y al momento de regresar atrás cambia automáticamente a un launcher de un teléfono o una tableta si este tv box fuera compatible con pantallas táctiles a través del puerto hdmi la verdad que sería como si estuviéramos utilizando una tableta pero en un tv box y es que realmente hubiera sido un golazo de media cancha que el fabricante habilite la función táctil para poder utilizarlo también en una pantalla táctil mediante una condición usb 3.0 a usb tipo c como vamos a ver esta es una pantalla táctil pero no puedo hacer ninguna operación porque el tv box no es compatible con ello hubiera sido una gran opción tener habilitada la función táctil porque como estás viendo ahí abajo tenemos los controles táctiles para poder ingresar a las aplicaciones recientes al menú inicial o incluso el botón de retroceder así que como no tenemos esa función habilitada tenemos que conformarnos con utilizar el control remoto para poder movernos por todo el menú de el tv box así que nos conformaremos con tener esta función que es bastante útil más útil que el launcher que viene por defecto porque así podemos utilizarla para poder abrir cualquier aplicación sin tener que ir a menús escondidos me parece que es bastante útil este launcher así que vamos a salir de aquí vamos a ir al siguiente a la siguiente opción que es las opciones de voz para poder darle comandos de voz a través de google si te das cuenta aquí el control remoto no tiene ningún ningún micrófono para poder utilizar el asistente de google por lo tanto tendrías que conseguir este control remoto modelo g10 o g10s en el que si tiene este pequeño micrófono para poder darle órdenes a través de google vamos a hacer una pequeña prueba vamos a presionar el botón ves que en la parte de abajo ya está escuchando me todo lo que estoy diciendo así puede darle cualquier órdenes vamos a hacer una segunda prueba vamos a indicarle que habrá vamos a indicarle que habrá abrir youtube ok abriendo youtube como vas a ver funciona perfectamente más abajo tenemos las animaciones para poder indicarle cuál velocidad queremos que sean las animaciones como está por defecto a un x está bien aquí si no voy a mover nada tenemos las opciones de energía básicamente es poder cambiarle algunas indicaciones al panel de el te box al panel led de el te box aquí no podemos no voy a cambiar nada aquí en almacenamiento vamos a encontrar también funciones que seguramente te van a hacer de mucha utilidad y que yo no conozco como es el que dice samba server nfs client y sif client seguramente lo conoces en el caso de que ya sepas de redes lo principal es que vamos a ver que tenemos los 32 gigas de almacenamiento con 15 no con 12 gigas disponibles porque ya instalé varias aplicaciones tenemos más atrás la opción de super usuario lo bueno aquí es que tenemos ya esta función bastante útil para algunas personas la que es el tener activado ya la función de super usuario el problema es que en el caso de que quisiéramos instalar por ejemplo aplicaciones como netflix disney plus u otras aplicaciones no van a funcionar no importa si es que las instalamos mediante archivo apk uno de ellas es disney plus aquí está disney plus vamos a abrir la aplicación instala la aplicación mediante archivo apk y vamos a intentar ver alguna película vamos a ingresar aquí a marvel voy a tocar la función ver ahora y lamentablemente la aplicación se va a cerrar esto va a pasar con muchas aplicaciones de las que necesitan un tv box certificado va a pasar lo mismo con disney plus hbo max movistar play y con con la aplicación con la que no pasa eso con la que por lo menos si puedes reproducir contenido en calidad estándar es con netflix netflix ya viene preinstalado únicamente vinculas tu cuenta y vamos a reproducir cualquier película y solamente lo voy a dejar un instante si no me van a cerrar la cuenta ya di viste que si se puede reproducir vídeos en una calidad estándar pero bastante buena bastante aceptable y esas son las cosas positivas y negativas de tener la función súper usuario activado más abajo tenemos el asistente de google que ya viste que si funciona en los controles que si tienen este micrófono como es este control remoto el control remoto con el que viene de fábrica no tiene incluido por ninguna parte ese micrófono más abajo tenemos las opciones de desarrollador tenemos la función de ubicación accesibilidad y también tenemos configuraciones adicionales en la que vamos a configurar algunas cosas de manera más gráfica porque algunas están incluidas en la primera función de opciones del sistema quizás aquí en esta pantalla lo que te sirva es configurar los dispositivos bluetooth como vas a ver aquí puedes añadir uno nuevo o modificar algunos que ya tengas configurado previamente como es este teclado de aquí es un teclado bluetooth para mac pero funciona perfectamente para el tebox y respecto a la potencia de el tebox vas a poder navegar por internet vas a poder ver vídeos vas a poder hacer las cosas básicas con total fluidez vamos a abrir por ejemplo el navegador vamos a ingresar a chrome aquí ya estuve haciendo la prueba aquí está el navegador dentro del mismo navegador podemos ver youtube con una buena fluidez vamos a poder por ejemplo navegar por internet también cuando hay algún cambio de aplicación a veces si la pantalla se pone negra pero por lo demás la aplicación no se cierra y se mantiene abierta para que si puedas mantenerte y leer los contenidos vamos a reproducir nuevamente aquí el vídeo de el monitor y aquí podemos reproducir el vídeo pero si la única queja que tengo es que los controles de volumen y apagado de el control remoto no sirve para poder subir o bajar el volumen de el propio tebox quizás me falta navegar por más opciones pero como ves por defecto no lo puedo hacer y eso que como viste hace un rato si tengo habilitadas las funciones de hdmi sec tanto de el mismo televisor como de el tebox pero aún así no me funciona para poder subir y bajar el volumen aunque funcione o aunque esté presionando todos los botones no sube ni baja si es que tienes una muy buena conexión a internet vas a poder ver contenidos en 4k sin problema y sin pausas en mi caso mi conexión no es tan buena pero como vas a ver 4k si reproduce bastante bien mi internet es malo el vídeo se pausa pero si aguanta 4k y en el caso de que solamente vayas a ver vídeos en 4k directamente desde tu tebox también aguanta vídeos en formato mp4 con codec h264 porque son más livianos y como vas a ver al inicio a veces si se aguanta un poquito pero cuando la reproducción va continuando el vídeo si se puede reproducir bien puedes incluso repetir vídeos en 4k varias veces y el vídeo no se va a colgar eso es lo que estuve probando si es que la pantalla se pone negra en mi caso es por mi televisor porque el hdr se activa y se desactiva porque así lo tengo configurado pero el vídeo 4k si está reproduciendo también es compatible con d lna entonces tú vas a poder tener tus películas tus series en tu computadora y si es que abre la aplicación media center aquí van vas a poder tener acceso a esos archivos para que así no guardes nada en el tebox y todo lo jales mediante una conexión de internet puede ser por cable o conexión wifi así que puedes reproducir tus películas o series o todo lo que tengas guardado en tu computadora lo demás la velocidad de conexión y si es que se reproduce con algunas pausas todo va a depender de tu conexión wifi o de tu conexión a internet como ves se reproduce con una buena calidad y con una buena fluidez y como ves puedes reproducir tus películas y series y todo con una muy buena calidad de reproducción lo estoy pausando yo porque así evito que youtube me ponga algún derecho de autor pero como ves se ve muy claro se ve muy bien yo creo que para eso el tebox te va a funcionar muy bien y en el caso de querer enviar contenidos desde el teléfono lo vas a poder hacer pero siempre y cuando instales aplicaciones como por ejemplo airscreen aunque no tiene una cantidad ilimitada de tiempo es muy corto de tiempo pero por lo menos se sirve para compartir ciertos contenidos como por ejemplo los de facebook o alguna que otra aplicación aquí aparece talks 3 porque también le cambié de nombre tocamos talks 3 así que vas a tener que depender de otras aplicaciones para que si puedas enviar contenidos desde el teléfono hacia aquí a tu tebox y finalmente vamos a echarle un repaso rápido por la tienda de aplicaciones y como te decía hace un rato el dispositivo no es certificado por lo tanto vas a tener algunos cuantos problemas encontrando algunas aplicaciones conocidas como disney plus hbo max star plus entre otras y vas a tener que instalarlo mediante archivo apk con respecto a los videojuegos aquí en el tebox los vas a poder utilizar tanto juegos que ya vienen instalados como free fire clash of clans o incluso juegos de carreras como asfalt 9 que está por aquí vamos a hacer una rápida prueba con asfalt 9 no tengo en este momento un mando compatible pero si es que lo dejo así en el modo que viene por defecto vas a poder ver que el juego fluye bastante bien voy a tocar aquí jugar y ahí lo tienes está ahora en el modo automático con calidad de gráficos altos y vas a ver que el juego fluye bien no tengo en este momento un mando para probarlo pero ves que ahí en el modo en el que está configurado el juego de manera automática se está reproduciendo sin pausas bueno aparentemente estoy jugando pero como no tengo forma de manipularlo por lo menos vas a ver que no se pausa no se cuelga el juego fluye fluye bastante bien para ello si es que quieres instalar emuladores hasta el momento ha funcionado bien no he visto que haya problemas con juegos además que estos juegos no necesitan tanto tanta potencia de un tebox funciona bien así que vas a poder jugar tus clásicos juegos de super nintendo y aquí si vas a necesitar cualquier mando sencillo porque la mayor parte de ellos van a ser compatibles incluso también lo he probado con emuladores de juego de playstation y si ha cargado bastante bien como por ejemplo tekken y vamos a probarlo con tekken 3 me parece que ya no recuerdo qué versión pero vas a ver que aquí se puede mover de una manera bastante bastante buena y todo depende de ti de qué tan bueno seas como jugador yo no soy tan bueno pero vas a ver que por lo menos me defiendo listo aquí tienes para poder jugar el tebox rinde bastante bien recomendación final si es que te lo voy a recomendar o no yo te voy a hacer cauto en ello porque es un tebox que no es certificado por lo tanto no vas a poder disfrutar de aplicaciones como de como netflix disney plus hbo max entre muchas otras o incluso aplicaciones básicas como movistar play tampoco va a servir para que puedas reproducir canales porque como es un dispositivo que ya está ruteado te va a salir siempre este error bueno esta advertencia que está protegido los derechos de autor por lo tanto te va a salir un problema de rm no es una tebox que yo te pueda recomendar por lo menos aquí tienes una opción para que puedas ver para qué lo puedes utilizar yo diría que lo puedes utilizar para navegar por internet para reproducir vídeos en 4k como un centro de entretenimiento para que puedas jalar todos tus archivos de tu computadora y lo puedes trasladar a tu televisor mediante un tebox en el que puedes instalarle muchas aplicaciones que están que las vas a poder encontrar por aquí en la tienda hay muchas aplicaciones que tú puedes probar una a ellas y en el caso de que ya seas experto seguramente vas a poder saber qué aplicaciones instalar también tiene bluetooth así que vas a poder agregarle cualquier dispositivo tanto si fuera un teclado audífonos o alguno que sea compatible con bluetooth 4.1 en la descripción de este vídeo te voy a dejar algunos enlaces para que puedas ver otros modelos que si te puedo recomendar para que puedas ver películas y series todas en 4k y con plataformas que son totalmente para dispositivos certificados eso ha sido todo por la revisión de este tebox talks 3 nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima